... ... ... ... ... ... ... Créanme que me están asustando. Sobre todo porque en estos tiempos tengo un concierto de este tipo de vocabulario que hay gente que te pida cosas que saben de tu boca es extraordinario. Quiero tocar algo que por ahí escuché que invitaba que yo considero una especie de himno de la cancionística latinoamericana. Un bolero que tiene muchos años que generalmente cuando lo toco no se dan cuenta que ese bolero que hace funcionar cuando termino. Pero yo intento, yo intento sobre todas las cosas homenajear a la compositora de esa música y a la música en ese mismo. Tratando de decirlo quizás de una manera diferente y mejor ni peor, sino diferente. Gracias a todos por estar esta noche. Aplausos. 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 Amén. 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 Yo espero que no... ...no hay ninguna regla. Me refiero porque hay reglas que... ...de tiempo que hay que tocar y demás. Me imagino que para tocar música no debe haber reglas, pero las hay. Entonces, vamos a hacer una pequeñita cosita que nos va a recordar no solamente a los cubanos, sino a muchos, a todos, es de algo que es el elemento también de la tradición cubana. Muy cortito, ¿eh?